Dios y patria, nos encontramos el día de hoy acá, en el barrio Los Hoyos, de nuestra comuna número 3 en la ciudad de Popayán, en donde el pasado 13 de febrero tuvo lugar un hecho lamentable y criminal, en el cual el señor sargento primero del ejército, Francisco Hidárraga, resultó herido con machete por parte de seis individuos que lo agredieron y posteriormente hurtaron su motocicleta de dotación y su revólver de dotación. Esto dio lugar a la apertura de una investigación que se llevó con la Policía Judicial Sijín de la Metropolitana de Popayán y con la Fiscalía General de la Nación, marco investigativo dentro del cual se profirieron varias órdenes de captura, de las cuales el día de hoy se materializaron dos de ellas. Seguimos trabajando para darle tranquilidad y confianza a la comunidad. Es un honor ser policía.